Amigos, voy a compartirles este video de la tienda de Michael Scorps. Espero que les guste. Amigas, todas ustedes que les gusta ver las mochilas y la promoción de esta tienda. Vamos a ver si podemos lograr unas buenas tomas. Y vamos para adentro. Ya pide permiso a la tienda, me dijeron que sí. Así que vamos para adentro. O para afuera, no adentro verdad. Vamos a ver las mochilas como están. Espero que les gusten. Muy lindas las bolsas. Voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda para que ustedes les gusten. ¿25% off? ¿Están este día? Ok. Bueno. Miren qué belleza de bolsas. Todo original aquí. Para el que les guste. Las mujeres que les gustan, que sus esposos les den un buen regalo. Así como... Yo quisiera dar un buen regalo. Lástima que no puedo dárselo a mi esposa. Pero voy a compartirlo con ustedes. A ver si no se molesta ella conmigo porque no le estoy dando el regalo. A ver si no lo hagas. No. Ok. Oh, no lo hagas. No lo hagas. Ah. Ah, es bueno lo hagas. Toda la mochila que yo quiero con el mismo precio allá. pero ella dice que el color es que está en escala ¿Cuáles? ¿Cuáles me dijiste? ¿Que me gusta? ¿Era la misma marca? ¿Cuánto cuesta aquí? 300 pero está 25% Lo mismo Mochilas ¿Estas son bolsas de mano? ¿Cómo le llaman estas? ¿Son bolsas de mano? No, son bolsas No, son bolsas Ok Espero que les gusten Especialmente es para las damas porque son puras bolsas para damas A todas las damas que les gusta lo bueno ¿Ah? ¿Por qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no A juga No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!